Que mezcla de salsa, dura, padre, dura, jueves, clásico, vamos allá Dime que bonita tiene, me pinta los rojitos Dime que bonita tiene, me pinta el amor, debajo de tu nieto Porque las aleatóninas, que te sabe cantarte Porque yo te quiero No te puedes cuidar, ni conmigo a mi corazón Me duele a un palo de luz Respect. Si te vienes la regla, porque yo te quiero Libra, y rica, ab Åh… Eso, eh. Epa. ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mircha! ¡Ah, hombre!